Este video tutorial se hace con el objeto de orientar a aquellos estudiantes que han registrado las asignaturas virtuales, proficiencia en español, políticas educativas colombianas, seminario de investigación, seminario virtual y ecología. El objetivo entonces es indicarles cómo entrar a la plataforma para que puedan desarrollar sus procesos formativos. Entramos al portal de la Universidad del Quindío y damos clic en el botón plataformas virtuales. En el espacio de las plataformas damos clic en el botón denominado espacios virtuales y estamos dentro de la plataforma de ambientes virtuales de aprendizaje. Para ingresar ponemos aquí el nombre de usuario, este nombre de usuario y contraseña. Si el estudiante ingresa por primera vez será entonces su número de documento de identidad, tanto el nombre de usuario como la contraseña. Damos clic en entrar y hemos ingresado a la plataforma. Aquí está la vista inicial. Aquí tengo acceso a cada uno de los cursos en los que estoy matriculado. Selecciono el curso de mi interés e ingreso a él. Ya dentro del curso, ubico el botón que se llama Participantes. Doy clic sobre el botón y se despliega el listado de los participantes del curso. Ubico al docente y doy clic sobre su nombre. Se despliega entonces el perfil del docente y en la parte inferior un botón a través del cual le puedo enviar mensajes. Le escribo a mi profesor que me interesa contactarme con él, que ya he ingresado a la plataforma y que estoy atento a sus instrucciones. Voy clic en el botón enviar mensaje y este ha sido enviado al profesor. Vuelvo al curso dando clic en este link. Reviso las actividades propuestas por el docente en el curso. Reviso las guías propuestas por él y también las instrucciones puestas en el curso. Consulta en la Secretaría de su programa académico las fechas de inducciones para el manejo e introducción a la plataforma virtual. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 Gracias por ver el video.